¿Cuál es la reacción de la gente cuando ve aquí y conoce la asociación? ¿Cuál es la reacción de la gente cuando ve aquí y conoce la asociación? ¿Cuál es la reacción de la gente cuando ve aquí y conoce la asociación? Creo que sí, que se va haciendo poco a poco, que todavía hay mucho desconocimiento y yo siempre digo que el problema con la enfermedad mental no lo tiene el enfermo, lo tiene el resto de la sociedad porque no sabe. La palabra esquizofrenia hay mucha gente a la que le asusta y realmente es que le asustan porque no saben lo que es. Cuando tú sabes qué enfermedad es y sabes cómo se trata y sabes los síntomas no tienes por qué tener ese tipo de reparo. Entonces yo invito a todos a que vengan a la asociación, a que nos conozcan, a que participen en las actividades y a que se formen. ¿Cuántas personas atendéis ahora mismo bien a Pai? No sé si entre enfermos o familiares hay distinción. Bueno, para los familiares hay un taller de familiares que se hace una vez al mes, luego se hacen atenciones también puntuales con ellos, por las mañanas tenemos atenciones a domicilio y por las tardes tenemos un programa que se llama Club Social, que hacemos actividades de uso y tiempo libre con los usuarios y puede variar entre 20-30, depende también de la actividad, del agrado que tenga esa actividad en concreto. ¿Cuántos son en total? Socios en Linares creo que somos unos 35.